Somos un referente en Educación para el Desarrollo Sostenible y por ese motivo firmamos un convenio de cooperación con ODS Certificado, la primera entidad internacional seleccionada por Naciones Unidas a través del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, CIFAL Málaga UNITAR. Como líderes de la Red de Colegios Unidos por los ODS, damos acompañamiento y asesoría a otras instituciones educativas para que puedan certificarse en Ecuador y Latinoamérica. La Educación para el Desarrollo Sostenible fue propuesta por la UNESCO con el fin de proporcionar a los educandos de todas las edades los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente. Somos la única institución en América Latina con certificado de Objetivo de Desarrollo Sostenible dados por CIFAL Málaga. Nos sentimos orgullosos porque gran parte de esta Agenda, la 2030, ya es parte inherente de lo que nosotros estudiamos en el día a día, en nuestra malla curricular. Estamos ya seis años precisamente llevando lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el diario vivir, en el diario aprendizaje, dentro de todo lo que significa nuestra comunidad educativa. Nos hemos desforzado, por supuesto que sí, pero hemos llegado a ser la única institución certificada para América Latina y algo sumamente importante. La UNESCO nos ha declarado como referentes en América Latina para lo que es la educación sostenible. Nosotros desarrollamos las cuatro dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión ambiental. Esto para nosotros es importante porque creemos que no hay pedagogía si no te educa para la vida diaria. En la dimensión ecológica, hemos implementado un campus sostenible como entorno adecuado. Somos un territorio ODS porque enfocamos nuestras prácticas en la mitigación de huella de carbono. Tenemos un proyecto de diseño regenerativo con 68 paneles solares, una torre de energía eólica, sistema de recopilación y almacenamiento de agua lluvia. Biofiltros, un proyecto piloto de conversión de bosque de eucalipto a bosque nativo, un vivero agroforestal con apoyo y acompañamiento del FONAG, un biodigestor para la obtención de biogás y biofertilizante, composteras caseras y lombricomposteras con las que generamos compost. Construcciones naturales y ecoeficientes, 29 aulas vivas. Un sistema circular de producción de alimento orgánico con huerto y bosque comestible y una granja integral para el contacto con animales domésticos. Tenemos el sendero de interpretación del bosque JK y proyectos institucionales con base en el ADN ecológico, reducción del consumo, plan de gestión de residuos sólidos, recarga de vida con acciones regenerativas y restaurativas, recuperación del espacio público con reforestaciones urbanas y el aula experiencial JK. En el Colegio Johannes Kepler hemos creado uno de los proyectos sostenibles más importantes a nivel nacional, la Siembratón, un programa de restauración ecosistémica que mediante alianzas públicas y privadas ha logrado plantar y registrar en la única plataforma de mapeo y registro de reforestaciones, www.ods15.com, 2 millones 227 mil 68 árboles. Nuestro objetivo es sembrar 9 millones de árboles hasta el 2030 y que las empresas vinculadas accedan a beneficios tributarios y de compensación. Asimismo, apoyamos la recuperación de espacios públicos a través de la adopción de redondeles, parterres y parques importantes de Quito que necesitan ser mantenidos y regenerados para el bienestar colectivo. Hemos desarrollado intervenciones importantes en el Parque Rodrigo Payares en Cumbayá, el Parque Bicentenario y el Boulevard de las Naciones Unidas. También adoptamos los redondeles de Zambisa y La Lira en Cumbayá. Nuestra visión y acción para promover ciudades y comunidades sostenibles ahora se manifiesta en el proyecto de recuperación del Parque La Carolina, que articula actores privados, públicos, académicos y sociedad civil para rediseñar e implementar el modelo de hábitat sostenible y regenerativo que transforma el paisaje. La Fundación Kiddy House, junto con Fundación Ítaca España, con base en los cinco ejes de acción de la Agenda 2030, hemos creado un proyecto para la implementación de una educación para el desarrollo sostenible dentro de Fundación Yachana, una reserva de mil hectáreas de conservación de bosque primario y secundario ubicada en la provincia del Napo. En este lugar, vivenciamos los objetivos de desarrollo sostenible y ha sido escogido para la construcción del primer observatorio amazónico en ODS por su infraestructura sostenible y adopción de los ODS en su territorio. En lo social, hemos realizado alianzas públicas y privadas, emprendimientos e integración de la red de colegios unidos por los ODS con la socialización de acciones. Proyectos macro como Siembratón y Juntos por la Amazonía, que buscan la cohesión social, articulación de esfuerzos y transformación social, ambiental, cultural y educativa. Además, somos parte del primer laboratorio de reciclaje del país, que tiene como objetivo crear conciencia sobre el consumo responsable y manejo adecuado de los residuos sólidos. Este mismo modelo transmitimos a empresas públicas, privadas e instituciones educativas para dar acompañamiento y asesoría en la implementación de sistemas de economía circular a través de la educomunicación y el diseño integral. Asimismo, creamos Reciclatón, un evento concurso que promueve el reciclaje y la recuperación de residuos en colegios, empresas y barrios de Quito. Somos un referente educativo porque apostamos por la autosustentabilidad y entendemos que la educación es el único camino hacia la transformación. En lo cultural educativo, hemos creado espacios para la socialización de los ODS por medio del arte y la música. Hemos creado tres festivales con bandas de los colegios de la red de colegios unidos por los ODS, que además grabaron un disco con temas inéditos que hacen referencia a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos creado materiales de educomunicación como podcast sobre cada uno de los 17 ODS, haciendo un llamado a los jóvenes para llevar a cabo prácticas regenerativas. Además, llevamos a cabo de forma anual el programa JKMUN, una emulación del modelo de la Organización de Naciones Unidas que prepara e involucra a los jóvenes en temas coyunturales y relevantes a nivel mundial. Este modelo les da la capacidad para crear soluciones ante problemas globales actuales y participar activamente en la resolución de conflictos. Creamos un programa experiencial en ODS para jóvenes que inicie en Ecuador, con los estudiantes de octavo de básica y finalice en España con estudiantes de segundo de bachillerato. El programa consiste en un intercambio de voluntariado en Amazonía ecuatoriana y Huacana, España, con el fin de que puedan vivenciar cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y compartir conocimientos con base en la experiencia de las comunidades y gente del lugar. En lo económico, tenemos un sistema circular de producción de alimento orgánico, generación de fertilizantes y abono, la creación de una red de emprendedores denominada Marketplace, que reúne negocios y emprendimientos de la familia JK para ser socializados dentro y fuera de la comunidad educativa, una panadería artesanal y el involucramiento de los estudiantes al proyecto Bosque Escondido, el restaurante del Colegio Johannes Kepler que brinda la oportunidad de emprender, incursionar en la vida laboral, recibir una remuneración por su trabajo, adquirir responsabilidad y las herramientas necesarias para a futuro poder crear su propio emprendimiento. La Agenda 2030 impulsa acciones de respeto a la vida, por eso promovemos la Red de Bienestar Animal, así creamos conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable de nuestras mascotas y respeto a los animales. Esta red impulsa el apoyo a fundaciones, ONGs y rescatistas con entrega de alimento y jornadas anuales de esterilización. Todos nuestros proyectos se estructuran con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generan alianzas importantes para lograr un cambio significativo en nuestro planeta. Estamos seguros de que sin educación no hay transformación, que lo que imaginamos se manifiesta creando bienestar y que somos los llamados a vivirlo y multiplicarlo desde aquí, desde el Colegio Johannes Kepler. ¿Quieres ser parte de la regeneración del planeta? ¡Vínculate ahora! Juntos podemos cambiar el mundo.